La autorización como gasto plurianual para los ejercicios 2021 y 2022 de una subvención nominativa a la Federación de Fútbol de Ceuta para la realización de obras de adecuación en varios campos de fútbol que gestiona la Federación. El importe asciende a 1,3 millones de euros, está desglosada en 950.000 euros para este año 2021 y en 350.000 euros en 2022. Y también la consejera de Juventud y Deporte ha dado cuenta de una encomienda a servicios tributarios de Ceuta para la gestión del servicio de recaudación de la tasa por servicios prestados por el Instituto Ceutí de Deporte. Incluye, por tanto, el uso de las instalaciones deportivas, las inscripciones en las escuelas deportivas y la expedición de titulaciones náuticas.